¡No da tiempo! ¡No! ¡What the fuck! Muy buenas a todos chavales, aquí es FoyFoyFoy. Como te vienes viendo, vengo a traeros un nuevo vídeo en el canal de TGN en Español. Antes que nada, deciros que te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo, actives la campanita de notificaciones y en la descripción tendréis todas las redes sociales para seguirnos. Twitter, Facebook, todo, todo, todo en la descripción. Antes que nada, deja tu like si te gusta este modo campaña porque mola bastante. Cada vez que toco por aquí el teclado, pues el ratón, pues... se cambia. Pero no, yo voy con mando. ¿Vale? Ponemos hacia aquí. Vale, perfecto. Vamos a salir de dónde? Del parking, que tenemos la llave. Sí, la conseguimos anteriormente y la tenemos aquí. La insertamos. Logro desbloqueado, lluvia interminable. Perfecto. Estamos con Ada. Recordadlo. Vale, a ver, Ada. Aquí una hierba. Que esta hierba la voy a combinar con esta. Combinar. Perfecto. Que, por cierto, me la puedo tomar ya y usar. Ahí, perfecto. Y ya no voy tan... Que Ada me va a ver y me va a decir a ver, chicos, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Ada, eres muy guapa, chica. Bueno, bueno. Bueno, los tanques gum shop kendo. Tienda de armas. Por aquí no me puedo caer. No por aquí. Habrá que ir a través de esa tienda de armas. Ah, vale. Ok. Ok, Ada. Vale. Fuerza a la cerradura. Ahí, estilo Hitman. ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué estás haciendo? Por aquí no hay nada, ¿no? Ah, vale, 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 vale. Tú quieres que yo coja esto, el cañón largo de la escopeta. Combinar. ¡Oh, shit! Pero, ¿y munición dónde hay? Aquí que hay. Vale, una granada. Munición, por favor. Necesito munición. Aquí hay munición. ¡Oh, sí! Sí. Munición. Perfecto. Eh, por cierto. Pensaba que tenía pólvora y no la tengo. No hay nada más. ¡Alto! No le haría daño. He dicho, no te muevas. Solo estoy de paso. Debo pedirle que baje el arma. Ni de coña. Vas a volverte. Y a irte por donde viniste. Su hija necesita ayuda. No. Me digas. Lo que hacer con mi hija. Suéltelo. ¡No! ¡Espera! Aparte, sí. Hay que eliminarla antes de que se transforme. ¿Eliminarla? ¡Es mi hija, joder! Eida. Deja que se bañen. ¿Eh, mam? Cariño, te dije que esperases. Papi... Papá ya está aquí. Aquí. Solo va a comer. Vale. Esas cosas de ahí fuera. Lo que han hecho. Eres Poli. Eres Poli. Tendrías que saber cómo ha pasado todo esto. Era nuestro ángel. Mamá. Mamá duerme, cielo. ¿Vale? Y tú vas a dormir también, ¿vale? Emma. ¡Fuera! Dejadnos en paz. Sabes. Una cosa es ocultarme la verdad. ¿Pero a él? ¡No! Quiero saber qué está pasando. Y parar al responsable. Ayudar a gente así. Para eso me uní al cuerpo. Mi misión... Es acabar con esta operación de Umbrella. Y podríamos morir. Lo que sea por salvar la ciudad. Cuenta conmigo. Bueno, bueno, bueno. Vaya comienzo. Vaya comienzo. A ver. Voy a recargar la pistola. Porque la escopeta... Tengo cuatro balas. Vale. Un cuatro cartucho. ¿Conoces la corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas. Tienen un virus. Transforma a la gente en criaturas indestructibles. Eso explica las cosas que he visto. Y por eso busco a Annette Birkin... ...que es la responsable en Umbrella de esparcir el virus. Voy a acabar con ella. Annette. Vale. Va a buscar a Annette. ¿Vamos? Perfecto. Por aquí llegaremos hasta Annette. Por lo que has dicho. Parece el lugar apropiado. Pues sí. Tú primero. Oh, gracias. Vale. Yo primero. No sé por qué yo primero. Si la especializa aquí en ella. No imagino a un científico aquí abajo. Segunda central. Esto lleva a las instalaciones secretas de Umbrella. Vamos. La ciudad administra las alcantarillas. ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Así es la médica corporativa. Umbrella ha controlado Raccoon City durante años. Venga, corre, vamos. Que va a estar lenta. Vale. Por ahora estamos en una pocilga, ¿vale? En una cloaca, unas alcantarillas. En la alcantarilla, diría yo. Vale, por aquí no hay nada para coger. Dios. ¡Joder! ¿Un terremoto? Eso es lo que espero. ¡Qué demonios! ¡Atento! ¡Sea no Dios sabe lo que haya visto! ¿Eso qué era? Vale. Aquí no me hay nada de escribir. Guardamos. Y aquí mismo. Sí. Perfecto, venga. Aquí un baúl en el cual... Esta llave ya no me sirve. Guardar. Vale. Todo lo que tengo aquí, la munición hecha, coger. Vale. Llave, llave, llave. Todas las llaves y herramientas están aquí. Vale, perfecto. Y ahora por aquí... Por aquí es donde yo he visto que había... Un bicho grande, ¿no? Vale, podemos coger por aquí. Por aquí hay munición. Sí, señor. Vale, pero es de la pistola. Bueno, imagino que tendré que bajar por aquí. No hay mucho recorrido. ¿Otra vez? Aún puedes darte la vuelta, Leon. Ni hablar. Cargarás conmigo hasta el final. ¡Ja! Leon no se va. ¡Oh, oh! ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí. Espera. ¡Leon! ¡Ya el de ahí! Sí, a ver cómo. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quieres cambiar? No, 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 no Continuar, continuar, a ver Espero que esté yo Donde he cargado la partida A ver De alguna manera se podrá Me podrá librar yo Sí, sí, sí Cocodrilo, que viene por ti, compañero Que te va a comer A ver, se acaba Bien, encima ¿Cómo va hacia atrás, a ver? Vale, yo iba por ahí anteriormente ¿Qué mierda? ¿Qué cambio? No, 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 fuera, fuera Vete, 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 vete Vete para el otro lado Bueno Pero bueno, el cocodrilo Continuar Izquierda, derecha Y creo que izquierda de nuevo, eh Venga Mantén presionado Ahora aquí, cinemática Seguro que es por aquí Sí, es por aquí Es por aquí Me temo que sí Cocodrilo te ha comido ya dos veces Espera Venga Es cocodrilo, sabal Madre mía Venga Corre ya Vete Vete, vete No, mira, hacia atrás Leon Ya hay el de ahí Sí, claro Vamos Mira, por aquí Por aquí anteriormente no me he comido No me he comido No me he comido Vale, perfecto ¡Oh, mierda! Ahora, por aquí Vale, perfecto ¿Y ahora? ¿Dónde te metes? ¡Dale! ¡Cómete esa! ¡Maldito! Eh Cito cabrón apestoso Esta granada era buena Pero para tenerla antes ¿Sabes? Tenía dos Tenía una, pero no Vale, mire lo que tengo aquí Perfecto ¿Dónde está? ¿Qué coño ha sido? Sube, di una vez Vale A ver, que el cocodrilo lo ha matado yo Dijiste que el virus Transforma a la gente No a los reptiles Correcto Estoy impresionada De que estés entero ¿Entero me ha comido dos veces? Vale, aquí un ascensor Bueno Entonces, a ver Ambrela vende a bichos como ese ¿A quién? ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? No venden a los monstruos Venden los virus que los transforman Y Anet es quien crea los virus Ese cocodrilo era peligroso Anet es aún peor Aún peor Vale Yo primero, ¿no? Primero No te irás, ¿no? Vale, a ver ¿Qué es lo que hay por aquí? A ver Aquí ni nada Por allí tampoco Y por aquí tampoco Vale Máquina de escribir aquí Claro que sí Guardamos Por aquí no veo nada Salimos Sin duda esto es cosa de William Identifíquese Anet Birkin ¿Es a quién buscamos? No hay tiempo Hay que eliminarlo ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar Conteste, doctora ¿O qué? Ve ¡Alto! ¡Alto! ¡Eina! ¡No! ¡Nunca conseguiréis el virus G! No esperaba eso de una científica ¡Bueno! Creo que cambiamos de personaje Estoy fuera del complejo Siguiendo a Anet Si ella no lo tiene Estará en Neste Cuando lo tenga Pediré la extracción Vale Puedes correr Puedes correr a Anet Pero no esconderte A ver Estamos ahora con esta chica Subimos Subimos Pero ahí ahora hay... Visualizador EMF Vale Usa el visualizador EMF Para rastrear cableado Y hackear equipo electrónico Vale Apunta y hackea Vale Tengo que subir ahí arriba Ah vale Que esto lo abre Esto está funcionando Vale Y nosotros tenemos que ir por donde Esto está funcionando Por aquí podemos salir No No, no podemos salir Perfecto Vale A ver Mirad a ver que es lo que tengo Aquí Esto ¿No podemos subir por aquí? Pues parece que no Parece que El único método Es aquí Vale Apuntar y hackear Esto ya lo teníamos anteriormente Ahora A ver A ver A ver Tiene que haber una fórmula En la que podamos A ver Si puedo subir así No Vale Eso está hackeado ya Vale Eso significa que Esto está Y desde aquí No creo que pueda hacer Nada más Imagino que tendré que encenderlo Porque si me dijo anteriormente Apunta y hackea Apunta y hackea Apunta y hackea Y esta puerta No se puede abrir Si eso no se puede abrir Digamos usted Por donde tenemos que ir Porque yo por aquí No puedo subir Por aquí no se puede subir Esto debo de hacerlo funcionar A ver Vamos a hacer algo Voy a parar esto ¿Qué es? Vale Esto está parado A ver si ahora puedo subir por aquí Vale Esto no se puede hackear Y yo no puedo subir por ahí Vale Esto Tampoco se puede abrir Entonces Tengo que hackearlo desde aquí Vale Esto está funcionando Hasta ahí de acuerdo Vale Pero cuando tengamos esto ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ah Vale Es a querer el de arriba Para romperlo todo Vale Perfecto Pan comido Bueno Tampoco es pan comido No tenía yo un manual de instrucciones No tenía yo un manual de instrucciones Amiga Eh Eh Ahora como Ahora como pasamos por aquí Quizás Vamos Amigo Que está aquí Madre mía, y esto ¿Cómo se averigua? ¿Dándole dos horas al juego? Madre mía Tiene que estar mirando ahí Es que no tenía otra opción Ahora sí Ahora sí, claro Vale, aquí hay un zombie Invención Ya hice una petición la semana pasada Pero hace falta un recambio para la pulsera Cuanto antes, necesitamos una Para poder acceder a ciertas zonas De la instalación principal En otras palabras, mi equipo y yo No podemos ir donde necesitamos Para hacer nuestro trabajo Así que no quiero que nadie Nos acuse de escaquearnos Vale Un momento, vale Tú Pero bueno ¿Te di 14 tiros o no te enteras? Vale, aquí hay un panel Esto no hay que hackearlo Tenemos que abrir esta puerta Y ahora hay que ver por dónde Me cago en tu prima Una bala me queda No, pues contigo la voy a gastar, tío Espera, espera, espera Que te dé bien en la cabeza ¿Todavía está vivo de verdad? Vale, la puerta está abierta Perfecto, entramos Munición Bien Bien, compañera Vamos a recargar la pistola Por si me hace falta Por ahora está bien Vale Vale, por aquí hay que hackear algo Vale, estoy viendo Esto va por aquí Seguimos ¿Qué tal, amigo? Un momento, un momento Vale, esto lo he fallado yo, ¿sabes? Seguramente esté vivo Seguramente Pero Yo tengo que coger Y seguir Los pasos ¿Hacia dónde va esto? Vale, va por aquí A ver Vale, perfecto Cogemos por aquí ¿Y dónde se encuentra ese cable? ¡Dios! Vale, pues seguramente Hay que coger por aquí Vale Tranquilo Vale, con dos tiros nos va a morir Y ahora no tengo munición Simpático eres Me cogió, tío Es que Déjame vivir Vale, perfecto Vamos hacia el lado Claro, ahora vienen por mí ¿Y ahora dónde te metes? ¡No! ¡Bien! ¿Dónde están? Es que claro Con doce balas ¿Qué hago yo? Ni que yo fuera Spiderman Déjame vivir Dejadme Tranquilo Bueno, tranquila Pero bueno Si lo he hackeado ¿En serio tengo que volver? Parece que sí, ¿eh? Oh Tenemos un pequeño problema Cada vez hay más zombies Yo no tengo balas ¡Fuera! Vale Miento la pinta de encima Eres una campeona Eres una campeona Parece que la puerta ahora está abierta, ¿no? Eso parece Ah, y aquí hay algo Vale, munición ¡Oh! ¿Y aquí? Vale, granada Perfecto Le carga que ahora sí Ahora sí voy por ti ¡Chavalitos! ¡Venid conmigo! ¡Ay, que están aquí! Uno menos Este me lo libro Vale Le doy un tiro Y me lo libro también Espero que la puerta ahora esté abierta, ¿eh? Vale Vale Sí, está abierta ¡Ah! Está abiertecita Nos vamos Ya te tengo Siempre se ha quedado bien correr Lo reconozco Vale Menudo pesado eres, ¿eh? Oh, oh Vale Vale Vale, dale, dale, dale No, no Corriente aquí Dale ahora, dale ahora ¡Abierta, abierta, 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 abierta! ¡Vámonos, vamos, 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 vamos! ¡No! Mardito cobarde, tío Mardito cobarde ¿Y ahora? Vale Viene por ahí Esto va ¿Hacia qué parte? ¿Hacia qué parte? Cuidado Oh, como me he liberado, chaval ¿Dónde está? Vale, para aquí Dale, 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 dale Esto Entra Madre mía Madre mía, chaval Menos vida Menos vida que un pollo Vale Aquí hay una puerta, ¿no? Aquí hay una puerta Vale, tenemos que coger por aquí Te vas a morir Vale, esto Estos son transformadores Vale, el principal creo que está aquí Que es este Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí ahora? Vale, aquí hay una máquina de escribir ¡Je! ¡Je! Vale, aquí no se puede Hoy toca hackear Creo que tenemos que subir Desde aquí abajo no podemos Vale, aquí hay algo Vale Con la nueva pulsera que acaba de llegar Por fin hemos empezado a evaluar el área de demolición Vale ¿Y esto? Vale Perfecto A ver, hay algo más por aquí Que yo puedo utilizar Por ejemplo, para curarme Porque esta chica está un poquito dolorida Así que Cuidadín Vale, pero por lo pronto podemos entrar por esa puerta Que es lo que yo prefiero Entramos por aquí No nos dejan hacer nada Tampoco por aquí Aquí hay una pulsera Vale Nos encierran Venga, va Bravo Ahora vas a quemarme viva El joy nunca caerá en tus sucias manos No soy la única que lo bota Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola Oh, oh Eh, 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 eh Vale Este panel Vale, eche Perfecto Esto tiene corriente Esto también tiene corriente Le va hacia este Este va hacia arriba El de arriba va Hacia aquí Madre mía, voy a morir Vale, ahora este Le tiene que dar corriente al otro Esto lo tiene que hackear aquí Contrarreloj No da tiempo, eh No da tiempo No da tiempo No da tiempo No What the fuck What the fuck What the fuck El último segundo Es la última milécima Madre mía, chaval Mira, yo creo que ya hasta aquí Hasta aquí Ya hasta aquí Ya tenemos la vida resuelta, chaval Con lo que hemos hecho Brutality 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 Vale, ya hasta aquí No tenemos que venir más Veo que por ahí arriba ¿Te podrás entrar de alguna manera? La puerta está abierta Visitante autorizado Su identidad está autorizada hasta 1 octubre Regrese antes de esa fecha Ni hablar Vale Dos puertas Tengo la pulsera Que la pulsera es para abrir las puertas Perfecto No sé si será por aquí, ¿vale? Pero Necesito algo de comer Basta De este juego absurdo Acabó el juego Y has perdido Dime ¿Sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste Por la autoría del jefe? Teoría interesante Si no cooperas Cogeré una muestra de Nes Sobre mi cadáver Mierda Madre mía ¿Dónde está Leon? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Chicos Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Porque esto se pone muy interesante Leon tiene que ir ahora por ella, ¿vale? Se está despertando Espero que os guste Que dejéis un gran botón de like Que lo reventéis Para ver que os está molando Y ya sabéis Os espero en el próximo vídeo Porque esto está más que interesante Un saludo Y nos vemos con Leon No 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 Gracias.